Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos con Rodolfo, Rodolfo en la casa. Rodolfo también, buen día Rodolfo. Buen día, ¿cómo le va? Estamos, usted sabe, separados, un día y un día, bueno, por prevención también, digamos, para si entra el bichito que no nos agarre a todos juntos. Está muy bien, está muy bien. Lo que decimos siempre. Bueno Oscar, se vienen algunos cambios, ayer se definieron algunos cambios a partir de la situación epidemiológica que se vive en Tandil y algunas otras variables. Cuéntenos por favor y después le vamos a hacer algunas consultas. Bueno, sí, a partir de lo que está sucediendo epidemiológicamente y que la curva de contagios sigue creciendo y con las recomendaciones que ha dado el comité en su última parte, bueno, después de varios debates internos en el gobierno, el Intendente tomó la decisión de avanzar en una restricción de horarios con las actividades tal cual venían funcionando o están funcionando al día de hoy. Me refiero en esto a las restricciones, por ejemplo, que tiene la gastronomía, que solamente puede funcionar al aire libre, lo seguirá haciendo en esa situación. Y después lo que son los comercios esenciales van a funcionar en la franja horaria de 7 a 18, los no esenciales de 9 a 17 horas y también todo lo que tiene que ver con el retiro o el envío de comidas elaboradas, tanto de restaurantes como roticerías, se va a poder hacer 23 horas con el sistema de delivery y takeaway, las estaciones de servicio van a funcionar hasta las 23 horas, excepto para aquellos vehículos que tengan, estén vinculados a actividades esenciales, así que ese es más o menos el esquema de funcionamiento por los próximos días a partir de las 0 horas del día de mañana. Así que esenciales de 7 a 18, no esenciales de 9 a 17. Exactamente. Bien. Rodolfo, yo después tengo alguna otra consulta. También un tema que genera siempre consultas, tiene que ver con salidas recreativas, ¿cuál es el criterio que se ha adoptado en este sentido? Bueno, las salidas recreativas van a continuar como se venían desarrollando, pedimos sí que se respete la cuestión de que sea solamente individual o con grupo conviviente, se van a poder realizar de 9 a 18 horas, pero todo lo que tenga que ver con gimnasios, natatorios o prácticas deportivas, eso sí se va a considerar como no esencial y va a poder desarrollarse en el horario de 9 a 17 horas. Bien, Oscar, usted dijo que hubo muchos debates internos, ¿por dónde pasaban esos debates cuando hablamos de debates de charlas dentro del gabinete? No, hay dos miradas, una de muchísima más restricción, que sería el cierre total de las actividades. ¿Qué piensa el Intendente de eso? Excepto las esenciales, y bueno, y otros que creemos que, digamos, cuando es una medida más extrema, pero que podemos todavía, de acuerdo a la situación de cambio, de curso humano, hacer una apuesta más a la gente, a la comunidad, de que si logramos respetar que a partir de las 18 horas la circulación de la ciudad quede paralizada, como es la pretensión de estas medidas que estamos tomando, que se van a profundizar también con controles en la vía pública por parte de la Fuerza de Seguridad y también lo que tiene que ver con la inspección general nuestra respecto a los comercios y en las actividades, ver si con estas medidas que hemos adoptado podemos amesetar la curva, no digo dejar de haber que haya contagio, porque la verdad que vamos a convivir con esto mucho tiempo, sobre todo viendo lo que pasa en los países del norte, sabemos que tenemos un camino largo por recorrer, pero bueno, lo que tenemos que lograr es amesetar esa curva, disminuir la cantidad de contagios, y para esto creemos que con una baja en la circulación y que todos podamos definitivamente adoptar las medidas que corresponden, que no son tantas, son fáciles, es el uso del tapabocas, el distanciamiento social, no concurrir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas, ya sea al aire libre o en lugares cerrados, respetar medidas que son muy fáciles, que solamente con un nivel de responsabilidad individual y de conciencia colectiva, creemos que se puede atacar. Oscar, estamos hablando con el ingeniero Oscar Terucci, dentro de esas diferencias en cuanto a criterios, ¿qué piensa el Intendente? ¿Dónde está parado él en este sentido? No, el Intendente, ayer lo manifestamos, ayer tuvimos una reunión antes de hacer público el anuncio con todos los sectores económicos de la ciudad, con los representantes de los sectores económicos de la ciudad, donde se les dio traslado de esta decisión que había tomado el Gobierno, y bueno, yo hacía un poco referencia en esa reunión de la valentía del Intendente de tomar esta decisión antes de ir a un cierre total, privilegiando, digamos, manteniendo muy atento a las cuestiones sanitarias, pero también privilegiando que todos los vecinos puedan desarrollar sus actividades, aunque con restricciones, que ha sido un poco la decisión que siempre el Gobierno tomó, de decir, bueno, poniendo el foco y el objetivo en que el sistema sanitario no se vea absolutamente comprometido, tratar de que las actividades económicas se puedan desarrollar, aunque con determinadas restricciones, pero se puedan desarrollar. Esa es la apuesta, pero para eso tenemos que tomar conciencia, todos los que vivimos en este territorio, de que tenemos que comportarnos de una manera adecuada. Muchas veces, también lo hablábamos ayer, que jóvenes que concurren a fiestas o a lugares donde se han producido contagios importantes y donde uno visualiza que son donde no se cumplen las determinadas reglas, a veces son hijos de comerciantes que ponen en riesgo también la actividad de su padre, de su familia, del esfuerzo que se ha hecho durante mucho tiempo, porque sabemos que toda la actividad comercial está muy comprometida, no soporta más cierres, porque está muy difícil la situación, pero para que eso lo podamos hacer, todos tenemos que comportarnos de manera correcta, cumpliendo las normas. No es necesario que haya un policía en cada esquina, todos estamos pasando por una situación muy complicada, de mucho estrés, de mucho cansancio, sobre todo también con el personal sanitario, que viene haciendo una tarea impresionante, de mucha carga, de mucha cuestión emocional, y bueno, me parece que tenemos que poner y tomar conciencia de eso cuando los hijos se van de casa a decirle que no se vayan, que se queden, que no compartan situaciones que pueden complicar al conjunto de la sociedad. Estamos conversando con el jefe de gabinete, el ingeniero Oscar Terucci, ¿ha habido alguna otra recomendación adicional de lo que es este comité de emergencia, comité de seguimiento, antes de tomar esta determinación, o es producto justamente de la de jueves? Digo, ¿hay algún otro factor adicional que haya encendido alguna luz roja? No, lo que sí vemos es que, y esto ha pasado en los últimos días, es que la cantidad de testeos de personas con síntomas que se acercan voluntariamente a hacerse los testeos también va en aumento, con lo cual todo indica que la circulación viral es importante, estamos pasando por los 10, 12 días del Día de la Madre, donde indudablemente hubo muchas reuniones de tipo familiar con las mejores intenciones y probablemente sin síntoma ninguno de los que estaban compartiendo esos eventos, esas reuniones, pero también hay muchos asintomáticos, y también hay que tener conciencia de que cualquiera de nosotros somos vectores de contagio, que podemos comprometer a cualquiera, y fundamentalmente lo que se quiere, tanto de comité como de gobierno, y creo que es un sentir de toda la ciudad, de que cuando tengamos que atender a alguien lo podamos hacer de la mejor manera, en las mejores condiciones, de eso se trata de cuidar todos los recursos del sistema de salud y también su recurso humano, que es quien tiene que dar respuesta, porque también el Intendente lo decía ayer a los empresarios y a los representantes, que ya deja de ser un problema la cantidad de camas, porque seguramente podríamos poner más camas a disposición, pero lo que falta es el recurso humano, no es que nos falta también, falta en todos lados, hay ciudades que nos han pedido mandar cardiólogos, por ejemplo, para poderlos capacitar acá porque no tienen terapistas, no hay terapistas, no hay enfermeros, es una situación complicada del recurso humano, bueno, entonces la cama deja de tener ya sentido si tenemos más camas, si podemos poner más camas, también el hospital ha duplicado la cantidad de camas, pero tampoco se le puede pedir más al recurso humano que tenemos disponible, porque está complicado y hemos tenido suerte que ninguno de ellos aún, en el caso de los infectólogos y de los terapistas, se han infectado, pero si eso ocurriera también nos veríamos mucho más complicados, entonces hay que cuidar todos los aspectos que hacen a esta cuestión. Oscar, usted planteaba y creo que todos coincidimos que el problema más grave en los contagios tiene que ver con las reuniones sociales, la mayoría de ellas se dan por la noche. Mi pregunta es, ¿qué es lo que se va a hacer en cuanto al control en este sentido? Porque obviamente sin una orden de allanamiento no se puede entrar a un domicilio particular, a un quincho, con algunas excepciones, pero bueno, el tema de la... usted habló de la restricción de la circulación a la noche, ¿de qué manera se va a operar esto? Digamos, ¿qué potestad tiene la policía de parar a una persona en la calle cuando está circulando? Cuéntenos un poco qué es lo que tiene previsto el Ejecutivo en este sentido. Bueno, nadie que no tenga una relación de una actividad esencial debiera circular después de las 18 horas. Esta es la mayor restricción que se ha puesto. No hay por qué circular después de las 18 horas porque no va a haber actividades excepto que vayas a buscar un plato de comida a un restaurante o a una roticería o que estés afectado o que tu situación y tu actividad sea una actividad esencial por la cual tenés que estar circulando. Eso es lo que le hemos pedido a la fuerza pública que controle, que restrinja y que cualquiera que esté por fuera de esos horarios, de los horarios que van a estar firmados en un decreto en el día de hoy, estará incurriendo en una violación al artículo 205 de acuerdo a lo que marca la ley. ¿Y hay voluntad, digamos, de sancionar o hay voluntad de infraccionar a personas que no puedan justificar su presencia en la calle? Porque ahí, digamos, se va a necesitar mucho personal para poder controlar. Tandil es muy grande. Mi pregunta es si se justifica este sacrificio, digo, por ahí de comerciantes en cuanto a horarios, porque si no se llega a poder controlar la circulación en la calle, vamos a estar prácticamente en lo mismo. Bueno, pero independientemente de que se pueda controlar, yo creo que se va a poder controlar o vamos a hacer el esfuerzo para poder controlar lo más posible. De cualquier manera, digo, tampoco podemos poner un policía en cada esquina. Lo decimos siempre, Oscar, eso. Lo decimos siempre. Perdón, hay que tener una conciencia individual de que si uno no tiene que circular, no circule. Bueno, pero perdóneme, déjeme interrumpirlo y le digo lo mismo que le dije al Intendente la otra vez. El que se cuidó desde el principio se va a seguir cuidando. El que no se cuida no se va a cuidar y no le va a importar el otro. La realidad, lamentablemente, es esa. Bueno, digamos, yo creo que son pocos... ¿Coincide con el diagnóstico o no? Capaz que dice no. Hay gente que ahora se empezó a cuidar. No, yo creo que son pocos, pero también esa gente no vive aislada, vive con otra gente. Sí, pero no le importa. Vive con sus padres, con sus hermanos. Parece que no le importa. Bueno, está bien. Es imposible poner una red para cazar al que no le importa. Vamos a tratar de encontrarlo y lo vamos a tratar de infraccionar y vamos a hacer todo lo posible para que entienda que se tiene que cuidar. Ahora, me parece que todos vivimos en comunidad, todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad en lo que pasa en nuestro entorno y en nuestra ciudad. Digamos, es lo mismo que tampoco nadie puede ir a cometer una locura a cualquier lado. Y si la va a cometer, bueno, si le ha infraccionado, pero... Convengamos en que el propio comité de seguimiento hace una recomendación donde específicamente habla de recomendar la intensificación de los controles de cumplimiento del aislamiento correspondiente, tanto a casos positivos como a contactos estrechos, algo que uno daría como absolutamente irracional pensar que un caso positivo esté en la calle, pero evidentemente hay casos que no se ha cumplido el aislamiento para que el propio comité recomiende que se intensifique el control en este sentido. Bueno, ahí también va a haber algunos cambios. Se va a desafectar gente que está en los puestos sanitarios, va a haber menos presencia de personas para poder afectar mayor cantidad de gente al control de los aislados en domicilio, porque también cada vez son más los aislados, se necesita mucha más gente. También vamos a empezar a... hay gente que se ha ofrecido a colaborar y vamos a ampliar también todo lo que tiene que ver con el contacto telefónico de los aislados, de manera que se sientan observados, porque a veces no se llega a contactar a todo el mundo. Así que ahí también se van a intensificar los controles para identificar que aquellos que tienen que estar guardando la cuarentena lo estén haciendo. Bien. Esta cuestión de desafectar gente de los controles, ¿cambia algo, Oscar, el tema del ingreso a la ciudad? ¿Se va a seguir pidiendo cuarentena a los que ingresen a Tandil, teniendo en cuenta que por ahí el virus está más adentro que afuera? ¿Qué se charla sobre este aspecto? Sí, lo que se van a dejar de hacer son los controles de temperatura, o sea que lo que se va a desafectar es la cuestión del personal sanitario, solamente se van a seguir requiriendo los permisos de circulación y de ingreso, pero también es cierto lo que vos planteás, que ya hoy es más riesgoso venir a Tandil que alguien nos venga a contagiar de fuera. Sí, hoy hay más circulación en Tandil capaz que en la propia ciudad de Buenos Aires. Está claro. Y de cualquier manera también ya hay un pedido expreso del gobierno provincial de que a partir del primero de diciembre hay que levantar los puestos a los ingresos a las ciudades, porque bueno, empieza la temporada, lo que se ha denominado como la temporada, y hay que tener libre circulación usando por supuesto las aplicaciones que corresponden, que tampoco hay mucha claridad sobre el tema, cómo se va a operar. Pero bueno, en esa línea es que también los controles, y fundamentalmente para afectarlos al control interno de los que están cumpliendo la cuarentena, se van a disponer personal para ese trabajo. Bien, así que a partir del primero de diciembre sí o sí tendrían que levantarse los controles, pero antes puede ocurrir, Oscar, que deje de pedírsele a la gente que viene de afuera a hacer cuarentena. No, lo que se va a dejar es de controlar la temperatura. Bien, pero en lo que respecta a... El personal sanitario va a ser desafectado de los controles para pasar a ser un control interno. Eso está claro, pero si alguien viene de Capital Federal del Gran Buenos Aires, ¿tiene que seguir haciendo cuarentena cuando llega a Tandil? Sí. Bien, bien. Eso por el momento, o sea, por lo menos hasta el primero de diciembre que se levantarían los puestos. Exactamente. Correcto. Rodolfo. Sí, por aquí alguna consulta que estamos recibiendo tiene que ver con, bueno, las restricciones que se han impuesto, si también correspondería para los días domingo, en lo que tiene que ver con los, bueno, si van a poder estar abiertos los negocios no esenciales los domingos, concretamente. Los domingos se sigue con lo que se venía funcionando, restricción total, pero no ha cambiado nada lo del día domingo excepto los horarios. bien, correcto, que siguen funcionando los esenciales, digamos, el domingo con los horarios que estaban previstos. Bueno, importantes cuestiones, ahí voy Rodolfo, porque la verdad que no se imagina Oscar la cantidad de mensajes y preguntas que están llegando, tratamos de... Si querés te muestro mi teléfono también. Me imagino. Rodolfo. Bien, por acá, dice, no entiendo cómo podrán controlar si, bueno, el otro día no había inspectores para retirar un auto que obtuviera un garage en la calle San Martín, se pregunta alguien por acá. también algunas otras consultas que tienen que ver justamente con el tema de, dice, bueno, mandados al negocio de cercanía, aunque seas mayor de edad, se pueden hacer, no, ¿qué recomiendan? Bueno, respecto al personal de tránsito, el personal estaba afectado casi en su totalidad, teníamos alguna plantilla de personal que estaba en la ciudad, pero estaba mucho afectado los controles, eso se está trabajando de protección ciudadana, creo que también va a ser parte de lo que se va a desafectar, hay que mantener de cualquier manera gente para el control, y después, bueno, sí, la recomendación sobre los grupos de riesgo, ustedes vieron que el 85% de los contagiados tienen que ver con personas menores a 58 años, 55 años, creo, con lo cual está claramente dónde está el problema, pero también la mayor, o la tasa de letalidad, que en nuestro caso, gracias a Dios, es mucho más baja que cualquiera de las otras ciudades, el otro 15% está ahí, la tasa de letalidad está ubicada ahí, de cualquier manera, digo, más allá de que la tasa de letalidad sea baja, no queremos perder ningún vecino más, y a eso están apuntadas las medidas que se han tomado, y si hubiese que tomar algunas medidas más drásticas, el Intendente ya ha sido muy claro en la reunión del día de ayer, y seguramente hoy hará algún comunicado dirigido a la población, explicando cuál es la situación general, pero no vamos a dudar si tenemos que tomar medidas más drásticas en favor del cuidado de la salud de todos los tandilenses. Estamos hablando con el ingeniero Oscar Terucci, jefe de gabinete. Oscar, ¿qué va a pasar con una persona que esté circulando después de las 18 sin ser actividad esencial o sin una justificación? Y la otra pregunta es, ¿qué justificativo hay que tener para estar circulando después de la hora 18 a partir del sábado? Bueno, la justificativa, o sea, que esté encuadrado en alguna de las actividades esenciales y que sean de suma urgencia, digo, habrá actividades que son esenciales, pero que no tienen una determinada urgencia, podrían esperar, y en ese caso tampoco tendrán una justificación. Pero se va a pedir algo, por ejemplo, está vigente a nivel nacional la aplicación Cuidar, ¿se va a pedir algo? Sí, sí, se va a pedir toda la justificación de por qué está funcionando, por qué está circulando, y si está cometiendo una infracción se labrarán las actas de la violación al artículo 205, que en Tandil, digamos, hoy llevamos hechas más de 8.000 infracciones de violación al artículo 205. No es que no sea infraccionado. No, no, eso está claro. Sí, sí. Rodolfo. Bien, por acá algunos mensajes que son medio parecidos. Dice, yo trabajo en negro, no voy a tener un certificado para circular. ¿Cómo hago? Se pregunta aquí una persona que es empleada doméstica y también alguien que dice que cuida por la noche a una persona mayor, pero que no tiene ninguna certificación para poder realizar. ¿Qué hacen? Y pueden sacar perfectamente el permiso de la aplicación Cuidar, digamos, que hay para cuidado de personas mayores. No hay ningún problema. Se puede extender un certificado por internet, se saca inmediatamente. Sí. No es necesario estar en blanco. Esto es un comentario abrigado. No es necesario estar en blanco. No es necesario. Sí, hay que hacerlo por internet. Si, bueno, no te das maña para hacerlo, por ahí alguien te puede ayudar. Es la aplicación Cuidar o si no, imprimir directamente. O que se acerque a alguno de los lugares del municipio, lo vamos a ayudar, no hay ningún problema. Bien, bien. Algo más, Rodolfo, yo tengo por ahí alguna pregunta más para hacer. Sí, a ver, hay muchos que son comentarios o posiciones de la gente a favor y en contra justamente de estas determinaciones que se vienen adoptando. Voy con otra consulta directamente, Oscar. El ingeniero Oscar Terucci. ¿Cómo se gestiona el tema de la pandemia en otras áreas? Porque está claro todo lo que es protección ciudadana, está claro lo que es salud, bueno, todo lo que tiene que ver con los inspectores también. ¿Se van a sumar inspectores de otras áreas? ¿Van a poder colocar personal de otras áreas para poder controlar lo que ocurra después de las 18? Lo que pasa es que para que la infracción tenga validez y no pueda ser recurrida, tiene que ser realizada por un inspector del área de inspección general. Correcto. En eso tenemos que tener mucho cuidado porque si no muchas veces la infracción que se realiza después es recurrida en el juzgado de faltas y no tiene validez. Así que nos tenemos que dedicar y trabajar con la gente de inspección general. Lo que sí nosotros vamos a aportar con los funcionarios, tanto nosotros como de otras áreas, es a trabajar sobre el control de los aislamientos con contacto telefónico y si fuese necesario con contacto presencial también. Una más, Oscar. ¿Qué novedades hay de la aplicación que hace aproximadamente 20 días se había anunciado desde Protección Ciudadana, inclusive desde el comité de seguimiento? En algún momento, no recuerdo qué fecha era, pero una vez que pasamos de rojo a amarillo, se esgrimió que uno de los motivos por los cuales se pasaba amarillo era esa aplicación que iba a ayudar, a controlar todo lo que tiene que ver con gente que debería estar aislada. ¿Qué novedades hay? Porque no se dijo más nada de eso, Oscar. Mira, esta semana hubo una reunión con tres locales gastronómicos que van a ser quienes van a hacer la prueba piloto. La aplicación funciona para quienes no lo saben. La aplicación funciona que cuando hay una persona que ingresa a un local, se le toma el número de documento y ese número de documento se chequea con la base de datos de las personas que están dando positivo que debieran estar en aislamiento. Con lo cual, si en tiempo real se encuentra que esa persona no debiera estar circulando, se lo invita a retirarse y se aplican también las medidas correctivas que correspondan. Pero ya se empieza a utilizar ahora, creo que este fin de semana, una prueba piloto en tres o cuatro lugares. Bien, pero prueba piloto recién. ¿Fue presentado hace 20 días, digamos? ¿Pasó algo en el medio? No, hubo que hacer ajustes. La prueba piloto, digamos, tiene como objetivo en tiempo real poderla aplicar. Y bueno, se pondrá en marcha, si todo funciona bien el fin de semana, la otra semana se pondrá en marcha la idea, es que no solamente sean los lugares gastronómicos, sino que se pueda usar en cualquier lugar de acceso de personas. Bien. En cualquier comercio, sin ningún problema. Bien. Rodolfo, no sé si queda algo, si no lo vamos a ir liberando al ingeniero Oscar Terucci, que ha estado pobre más tiempo del que esperaba. Sí, alguien que nos pide que reiteremos desde cuándo cobran vigencia justamente todas estas medidas, es desde esta medianoche, digamos, a partir del primer minuto de mañana. Y por otra parte, alguien que nos pregunta si habrá algún tipo de modificación en lo que tiene que ver con servicios municipales, como por ejemplo recolección. No, en ese caso, por ahora no va a haber ningún cambio. No sé si se ha dispuesto algo de, como en algún momento se hizo, de dos franjas horarias, como se hacía en el turno de la noche. Por el momento no se ha especificado nada. Lo que sí cambian, no sé si lo anunciaron, sí son los horarios del transporte público. Correcto. Van en algunas franjas, va de las 5.30 a las 14, de las 16 a las 18, y de las 21 a las 22 horas, con los intervalos que están funcionando hoy actualmente. Correcto. Oscar, le agradecemos mucho esta comunicación con la radio y con el canal de Leco, muy amable, como siempre. No, por favor, gracias a usted. El ingeniero Oscar Terucci, charlando, Rodolfo, bueno, de todos los cambios que se vienen a partir de mañana, especialmente en lo que tiene que ver con horarios, horarios y restricciones. Y esto que decía Terucci, mucho control después de la hora 18, bueno, para evitar justamente el amontonamiento de gente y el evitar que la gente vaya hacia determinados lugares donde pueda haber encuentros, ¿eh? Donde pueda haber encuentros, ese es uno de los problemas más importantes. Cerramos el desayuno y después nos vamos a ir hasta el Senado. Vamos. La usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Señores, vamos a hablar ahora del Senado, del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, que le recomienda, si tuviste coronavirus, doná plasma, porque podés salvar vidas. Te tenés que comunicar al 0800-222-0101. Es el mensaje del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Reitero, si tuviste coronavirus, doná plasma, podés salvar vidas. 0800-222-0101. Te lo recomienda, te lo aconseja, te lo pide el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Hagamos la pausa ahora en Tandil Despierta. Ya seguimos. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada, desde 1942, al servicio del productor agropecuario, acopio y comercialización de cereales y oleaginosos, distribución de insumos agropecuarios, alimentos balanceados, Tandil Cop, Agencia en Tandil, de la Segunda Seguros y ACA Salud, Parque Industrial Tandil, teléfono 445-3160, cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada, compromiso, confianza y respaldo, avalados por sus 75 años de trayectoria. Club El Eco, el club de beneficios para los lectores de El Eco de Tandil, con descuentos en más de 200 comercios de la ciudad, 3 planes sin costos extras, fin de semana, fin de semana XL y todos los días. Club El Eco, ingrese a club.eleco.com.ar o solicítelo a su canillita. Jugá, divertite y aprende cómo funciona el cuerpo humano, armando un esqueleto de 1 metro 30 de altura, con todos sus huesos y órganos. Una rigurosa obra editorial escrita por profesionales de la medicina. Ya el primer fascículo, el cráneo de los ojos, a sólo 99 pesos con 90. No te lo pierdas. COVID-19. Recomendaciones. Al salir, usa barbijo cubriendo boca y nariz. Respetá los 2 metros de distancia. No realices reuniones sociales ni familiares. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartas mate ni elementos de vajilla. Estornudá y tosé sobre el pliegue del codo. Ventilá y desinfectá los ambientes con agua y lavandina. Por consultas sobre COVID, comunicate al 2494-6073-24 de 8 a 17 horas o al 2494-55-1733 de 17 a 20 horas. O también a través de www.coronavirus.tandil.gov.ar. Es un mensaje del Sistema Integrado de Salud Pública y el municipio de Tandil. Ganale a la inflación con Bonopax. Comprá hoy con descuento y retira cuando lo necesitas. Bonopax. Bono de canje. Tandil despierta. Por la radio y el canal de El Eco. De siete y media a las nueve y media de la mañana.